En la que es, sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor, miércoles 24 de agosto del 2016. Tenemos el día de la estrella magnética, Hun Lamat, el Kin 248. Hoy comenzamos una nueva trecena maya. El propósito lo marca la estrella, Lamat. Estos 13 días es recomendable practicar la paz, la armonía, el arte, iluminar, brillar como una estrella. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Estos 13 días es recomendable brillar como estrellas, mantenernos en paz y armonía. Es probable que nos encontremos en situaciones desarmónicas. De esa manera practicamos la armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. La mayoría de las personas nos peleamos por tener la razón. El ego se siente importante al tener la razón. Yo prefiero tener paz y armonía. Esos tiempos de discutir, de supuestamente ganar un argumento, pasaron realmente. Cada quien es un mundo. Todos pensamos de alguna manera diferente. Vivimos el libre albedrío y cada quien lo puede hacer. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Se nos ha inculcado, se nos ha enseñado que el tiempo es dinero. Generar dinero, generar, generar. Así se nos ha condicionado. Es por eso que la mayoría tenemos tantos apegos al dinero, a las posesiones. Pensamos que nuestro valor depende del dinero que poseemos, las posesiones, el título, y no es así. La mayoría de las personas tienen un trabajo el cual no aman del todo. Pregúntate, si no te pagaran harías el trabajo que haces. La mayoría, la respuesta es no. Por eso se llama trabajo. Por eso nos pagan para hacerlo, porque muchas veces nadie más lo quiere hacer. El tiempo es crear. Estamos aquí para crear. Nuestra propia experiencia, ser creativos, somos creadores, creadoras. Si no estás haciendo lo que amas realmente, estás creando, comienza de alguna manera. Yo lo sé en ocasiones, a menudo. Es difícil generar ingresos suficientes para solventar las responsabilidades que tenemos cuando hacemos lo que amamos. Pero va a llegar el dinero. La estrella es el arte. Todos somos artesanos de la vida, artistas de alguna manera. A menudo sentimos que un artista es alguien que le pagan cantidades altas de dinero por sus obras, sus pinturas, sus esculturas, etc. Crear es ser artista. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, como artesanas de la vida. Es la integración de nuestra polaridad, la transformación de nuestra vida. No hay mayor obra de arte. Trabajar en nosotros mismos. El autoconocimiento, la integración de la dualidad, el despertar. Es un trabajo interno, continuo. Es la autoobservación. Estarnos autoobservando continuamente, prestando atención a nuestra mente, recordar que no somos la mente. La mente es una herramienta que nos, maravillosa, que nos ayuda a crear. Somos la conciencia que escucha los pensamientos duales. Desafortunadamente, el diálogo interno para la mayoría es más negativo que positivo. La mente es como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo. Gana el que alimentamos. Por eso, prestar atención a nuestros pensamientos, no crear juicio, pero siempre podemos escoger. Una cosa es de que el ego, la personalidad, siempre nos está diciendo cómo podría ser mejor, cómo no es suficientemente bien. Es como un amigo, como decimos en México, amarra navajas. Realmente no te ayudan. Supuestamente te están ayudando, pero es para hacernos sentir mal. Por eso que como guerreros de luz, nuestra mayor batalla es trascender el ego. Controlar nuestra mente. Para despertar, es necesario controlar la mente. Si no controlamos la mente, no hay despertar. La mayoría de las personas, la mente nos controla. Y el sufrimiento termina cuando despertamos. Estos 13 días, realmente auto-observarnos, auto-vigilarnos constantemente. Mantenernos en paz y armonía y cortar aquello amorosamente que no nos da paz y armonía. Que nada ni nadie perturbe mi paz. Estos 13 días es una buena frase para recordar. Yo lo hago siempre, pero vamos a decir estos 13 días porque es la trecena de la de la estrella. Que nada ni nadie perturbe mi paz. Realmente hacemos un cambio y ayudamos cuando estamos en paz. Mientras no estemos en paz, si estamos en ansiedad, si estamos en preocupación, en cualquier vibración que no sea la paz, realmente no estamos ayudando. estamos contra contribuyendo al problema. Una persona en paz no reacciona, responde a las situaciones, no toma las situaciones personalmente. Sabe que cada quien tiene un nivel de conciencia, pero al mismo tiempo sabe cómo poner límites para mantener la paz. a menudo nos dejamos abusar por familiares, por amigos, en cuestión de broma, etcétera, porque ya no hay respeto. La gente nos trata no como los tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Así es, una persona que ama no lastima ni se deja lastimar. Mucha gente con el síndrome del mártir, tengo que permitir, es mi camino en esta situación, porque es mi familiar, etcétera, bla, bla, bla. se dejan abusar. Tú pones los límites, una persona que se ama realmente no se deja abusar. Cambio lo que puedo en mí, si no, lo acepto. Por eso a menudo en mi caso me he separado de situaciones, no significa para siempre, pero me ha ayudado en esa separación realmente a poner ciertos límites. Cuando ya no hay respeto en las relaciones empieza el problema. Siempre debe de haber un respeto o de alguna manera respetarnos como seres humanos. Pero en la familia es tan fácil no respetarse por la confianza que nos tienen, nos han conocido toda la vida. Si estás en una relación y sientes esta persona ya ni me respeta, abre bien los ojos. mantén tu paz y armonía. Nada, nadie ni nada te puede brindar esa paz y armonía que no has creado en ti misma, en ti mismo. El tono uno, el propósito que lo marca, el inicio, el punto. ¿Cuál es tu verdadero propósito en la vida? te aseguro que no es por lo laboral, no llegaste aquí para ser ingeniero, arquitecto, licenciado, eh. Esas partes de los papeles que juegas para recordar quién eres. La mayoría nos perdemos en el papel, creemos que en el título soy licenciado, hola doctor, hola arquitecto. eso el ego se siente, se siente más, soy alguien. Una programación. Nuestro propósito tampoco es nacer para la mayoría de la gente, ir a la escuela, casarse, tener hijos, trabajar, jubilarte y morir, tener tu casa con una barda blanca muy bonita y unos perritos corriendo. No es eso. Es mucho más, en cada encarnación se nos da una oportunidad de trascender, trascender esos aspectos, esas maneras de ser que no hemos podido superar. Quizás uno de los propósitos puede ser el, si nos apegamos mucho, es uno de mis propósitos, de acuerdo a la sabiduría maya galáctica, es el desapego, es el poder de la muerte, es mi trecena maya. Y no sabía, según yo, era muy desapegado, hasta le decía a la gente y me daba cuenta que no podía estar solo. Por mucho tiempo de mi vida terminaba una relación y empezaba otra, en menos de un mes, y empezaba otra y sentía que iba a encontrar esa alma gemela, esa persona que siempre me iba a decir sí, nunca me iba a contradecir, iba a ser como yo. Y wow, qué sorpresa, pero aprendí muchísimo hasta que decidí caminar ahorita el camino solo. He tenido diferentes relaciones durante mi vida, no solamente con personas de aquí en México, de Estados Unidos, de Sudamérica, etc., y han sido grandes maestras, pero no fue hasta que realmente pasé tiempo solo y todo, que trabajo en mí, que ahora siento que de alguna manera soy más consciente y ya no tengo esa necesidad de estar con alguien para no sentirme solo, para sentir que alguien me ama estar en pareja. las relaciones son maravillosas para el quien quiere ese camino, me aportaron, me hicieron reflejar de una manera, hacer ver mis sombras, se los agradezco, bendita sea, pero ahora sí, ya no necesito, antes era más por necesidad. el propósito de cada quien es hacer realmente lo que amamos, sin lastimar a los demás, brindando servicio, y hace ocho años como lo he comentado en diferentes ocasiones, hacía algo que me gustaba pero no amaba, me pregunté qué haría realmente, qué es lo que me hace feliz, qué haría aunque no me pagaran, y es esto lo que hago y decidí no es fácil y se necesita generar ingresos porque todavía vivimos en esta tercera dimensión donde el dinero juega un papel importante, pero no lo es todo, se puede vivir simple y hacer lo que amas y todo, el problema es de que entre más poseemos más poseídos nos volvemos más queremos y el nuevo celular y la nueva computadora y el carro del año y bla 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 entonces nos enganchamos a un trabajo porque necesitamos eso cuando cambiamos nuestro nivel de vida no quieres ir con carencias nos hacemos más simple realmente es más sencillo realmente seguir tu camino quien posee tu tiempo posee tu mente quien posee tu mente posee tu vida si en un trabajo cambias tu vida tu tiempo lo más valioso por dinero tú dices esto si me das esto yo te doy mi vida y pueden hacer conmigo lo que quieran básicamente en un trabajo te dicen qué hacer y no puedes decir no no quiero no entonces te vas siempre va a haber un montón de gente que lo quiera porque así nos han programado la mayoría de las personas nos cuesta empezar algo solos porque estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer y hacer lo que nos dicen para que nos den dinero que cuando es tiempo de hacerlo por nosotros no sabemos ni qué hacer cuál es tu verdadero propósito estos 13 días piénsalo realmente evitar el auto engaño no es que bueno yo tengo responsabilidades todos tenemos responsabilidades de alguna manera se puede tu propósito es qué harías si el dinero no fuera un obstáculo qué harías con tu vida eso es lo que debes hacer gratitud infinita nuevamente tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda a tomar mejores decisiones en el autoconocimiento nos ayuda a ser más conscientes fue por una lectura que decidí cambiar mi vida para mí si me cambió radicalmente ya que había estudiado numerología astrología china la de egipto etcétera muchísimas cosas y cuando me reencontré con esta información realmente me hizo reflexionar a una manera que se me hizo una manera muy bella de compartir lo ancestral para conocernos porque dije no no es hasta que cambiemos nosotros realmente que no va a cambiar lo demás la mayoría queremos cambiar a los demás en vez de empezar a cambiarnos por nosotros mismos si todo cambia tú te vas a dar cuenta especialmente cuando respondemos más en vez de reaccionar el planeta está lleno de personas que reaccionan en vez de responder si te interesa visita factormaya.com un archivo pdf y un video gratitud infinita por su atención luz y bendiciones en el camino in la que al servicio planetario ayong hunapku evamaya emaró